Si el equipo está muy renovado, yo creo que quitando 8 jugadores, los demás son nuevos y bueno, sobre todo ilusionado, yo creo que la gente que he visto en el Vistorio la charla del cuerpo técnico han estado muy contentos, yo creo que no van a tener ningún problema va a ser una temporada muy exigente porque hay equipos de mucho nivel entonces va a haber que pelear desde el principio, pero bueno, yo lo veo bien ellos también están muy ilusionados, o sea que es importante Habéis confiado en Ramón Castelo, un hombre con experiencia y que conoce bien la categoría Sí, claro, Ramón, lo que nos llevó a hablar con él, bueno, en principio si bien es cierto que ofreció de los minutos jugados por cada jugador en los equipos de televisión, era un control de los jugadores, se conoce a muchísima gente y eso también es muy importante para nosotros, porque es un hombre con experiencia que viene a pelear y a hacer una buena temporada así ya he dicho a los chicos que no hay que conformarse con estar en la mitad hay que pelear por estar los primeros Te iba a comentar, Inaki, hubo problemas, hubo apuros para mantener la categoría la temporada pasada, como dices tú, hay rivales grandes e importantes es una categoría complicada, pero... Oalete, el Zamudio, el Biasain, el Alavés, son equipos que ya de por sí son de mucho potencial no sé quién puede ser, todavía no sé exactamente cómo están confeccionadas las plantillas del resto de los equipos, pero siempre sale alguno, el año pasado el Sudup hizo una gran plantilla el de Houston incluso, pero no sé, no sé quién puede ser, seguro que surge un equipo revelación como en todas las temporadas, eso seguro que pasa A ver si estamos entre ellos o somos el equipo revelación Pues ojalá, ojalá, ya pudiera ser así, desde luego, sería cuando menos gratificante ya te digo que la idea de ellos es pelear mucho, estar muy mentalizados y no conformarse con nada sino que ir cada vez a más, a más, a más y poder estar en los puestos de cabeza Cuando les he dicho que lo interesante sería para la mitad de la liga estar ya salvos han dicho que cómo puedes decir eso, lo que hay que estar es en los puestos de la fase de ascenso Bueno, bueno, mejor, si pensáis así, pues bueno, esa es ambición